La Casa Bayo La Casa Bayo La Casa Bayo que está totalmente integrado y lo pueden conocer aquí. Entonces, realmente es para que el usuario esté prácticamente una hora en un curso dedicado para ellos y también conozca todo lo que pueden hacer con otros productos, Sony, que se adapta con la computadora y contactos de internet. Entonces, realmente vamos a estar de 16 días en nuestra casa, de martes a domingo. Tenemos una página web en donde puedes buscar mucha más información que es www.sony.com.mx.cazaballo donde van a ver que operamos de martes a domingo en un área de 10 a 8. Hacen su cita, vienen, toman un curso o algunas actividades especiales como conciertos, lo que sea, y pueden venir a conocernos y a que vean toda la interacción que tenemos con Microsoft con los productos de Sony. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!